para siervo yo te hice yo no te metas más con la marihuana para papás o que eres papás o guirá con papás o ella trata a papás o acá la papás o ella acá la papás o tres tata papás oye para ya para ya con la marihuana siervo siervo cristiano le tenemos mala marihuana olvídate de ese tema déjale ese asunto los que saben estendido